¿Qué les pareció? ¿Qué les dijimos cuando empezó el programa? Dijimos que ese artista del día le iba a gustar muchísimo a las personas que están aquí, que en tiempos atrás disfrutaron de su música, de su talento en las tablas y también en las telenovelas. En la pantalla chica, pues muchísimas telenovelas protagonizadas y donde participó Carlos Mata. Mira, José, así como también todos van a disfrutar los tips que nos da siempre Rafael Nieves de cómo gerenciar nuestra economía. Vamos a ver qué nos trae Marisol. Pues sí, muchos tips. ¿Y qué mejor manera de gerenciar o empezar a gerenciar nuestra economía que a principios de semana y aproximándonos a la quincena para hacer buen uso de ese dinero? Vamos a ver qué nos tiene buen bravo en nuestro querido Rafael Nieves. Adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. También queremos agradecer a las personas que han visitado nuestra página web para bajar nuestra publicación periódica de gerencia para todos. Por cierto, nosotros vamos a cumplir seis años con nuestras publicaciones. Estamos recordando esta particularmente acción empresarial con la que iniciamos este ciclo de iniciativas en septiembre del año 2010. Vamos a hacer nuestro sexto aniversario. Hoy nos acompaña el Dr. Rosendo Roche en el directivo de la empresa Intellectum, quienes desarrollan variadas metodologías para la productividad personal y empresarial. Bienvenido, Rosendo. Agradecer a todos, Rafael. Rosendo, ¿por qué Intellectum decidió desarrollar estas herramientas, o también incorporar herramientas ya desarrolladas del primer mundo para que seamos más productivos? Bueno, básicamente, Rafael, es una idea que nace de la necesidad de ser más productivos. Nosotros tenemos por delante un camino muy duro. Vamos a, tenemos que de alguna manera lograr nuestros objetivos de manera más rápida. Y desde ese punto de vista, hemos definido algunos elementos de las metodologías que seleccionamos. La primera de ellas es que sea implementable rápidamente. Eso es lo más importante para nosotros. Y la segunda es que, de alguna manera, las personas que se incorporan a trabajar con nosotros sientan ya el inicio de esa mejoría en el mismo sitio de trabajo con nosotros. ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos? Las personas que nos están viendo y dicen, quiero organizar mi semana, quiero organizar mi trabajo, quiero organizar mi familia. ¿Cuáles serían los primeros pasos de acuerdo a la metodología que tú puedas indicar? Sí, la imagen correcta. Sí, básicamente lo que nosotros identificamos es esa situación de estrés producida por la cantidad de asuntos que están girando en nuestra mente. Esos asuntos, de alguna manera, inhiben nuestra capacidad de ser creativos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, tratar de publicar todos esos conocimientos que están dando vuelta a mi mente en algún sitio donde, de alguna manera, yo me sienta más cómodo. Hay un ejemplo, Rafael, muy claro. Cuando queremos, cuando yo tengo que levantarme el día siguiente a las 6 de la mañana, pues yo el día, la noche anterior, lo estoy pensando y digo, ¿cómo me quito este problema de encima? ¿Y cómo nos quitamos el problema de encima? Pues básicamente poniendo un despertador. ¿Cuál es la diferencia entre dormir con la tranquilidad de que el despertador va a sonar a las 6 de la tarde y dormir teniendo el pendiente que me tengo que levantar a las 6? Duermo más productivamente. Pero, definitivamente, ¿qué será? Concedo los pasos, por favor. Son cinco pasos que nosotros trabajamos en nuestros eventos y lo llamamos control de flujo de trabajo. Esos pasos son capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Ahora, no ven en estos cinco pasos que hay un solo paso de hacer, que es el último, que es ejecutar. Pero para ejecutar eficientemente, debemos de alguna manera pasar por todos y cada uno de los pasos, cumpliendo con los requisitos que cada uno de ellos exige y que nos permite pasar al siguiente. Esto no es nada nuevo, Rafael. Nosotros lo hacemos de una forma natural. Capturar, ¿qué? Capturar todos los asuntos que tengan en su mente. Clarificar, ¿qué? Clarificar esos mismos asuntos. Organizarlos. Ubicarlos donde van a estar cuando los vas a realizar. Reflexionar. Hacer una visión general de toda tu vida para poder tener las prioridades claras y poder tomar buenas decisiones. Ejecutar. Hacer. Pero hacer ya con tus prioridades claras y definidas y teniendo la seguridad de que todo aquello que haces, en todo momento, es lo que tienes que hacer. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rosendo Roche por acompañarnos aquí. Hacer para todos. Directivo de la empresa, intelectum y además, ordenamiento de los dientes de Santísimo, para que eficazmente ejecutes y logres tus objetivos. Esto es Hacer para todos. Gracias, Rafael. Siempre motivándonos y también con grandes invitados especiales. Ahora sí le damos el paso directamente a José Gregorio, a que le esmarra. Adelante, chicas. Muchísimas gracias, chicas. Chilic. Chilic. Ahí está bautizada ya por Roger Sky, Marisol Rodríguez. Recuerden ustedes, si nosotros tenemos una conexión especial, no solo a través de la pantalla, sino también a través de las redes sociales. Arroba Ike de nuevo y arroba canal Pizoy. Arroba Ike de nuevo, tanto en Instagram como en Snapchat. Ya regresamos con muchísimo más de Ikei de nuevo, totalmente vivo. Hasta la una tarde y no se despedan. Chilic. 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 Chilic.